De igual forma, la administración local tomó la determinación de implementar el toque de queda en el municipio. Esta y otras medidas fueron expresadas luego de una reunión con varios comerciantes de la localidad. Esto con el fin de preservar la vida, la salud de todos los habitantes de nuestro municipio y pedirle a ustedes que atendamos el llamado que hoy estamos haciendo. De esta manera, el alcalde del Santuario, Juan David Zuluaga, ratificaba las medidas preventivas tomadas para evitar el contagio de COVID-19 en el municipio, medidas expedidas en el decreto 064 del 16 de marzo del 2020. Durante los próximos 14 días estamos en la obligación de tomar decisiones para protegernos, para cuidarnos medidas como el cierre de las parroquias, medidas como el cierre de establecimientos donde se vendan licores, cafeterías y demás, han sido adoptados de manera conjunta en la tarde por los municipios que hacemos parte del altiplano del oriente, como lo decía anteriormente. Otra de las determinaciones fue la implementación del toque de queda, con lo que el panorama nocturno del municipio cambió totalmente como lo muestran los videos enviados por televidentes desde varios sectores de la población. Aquí en el santuario regirá el toque de queda, inicialmente a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso significa que no puede haber personas en la calle durante estas horas. Los supermercados, los abastecimientos funcionarán normalmente y queremos pedirle a la comunidad que ponga en conocimiento de todas las autoridades si se presentan casos de abuso con los medicamentos. Las decisiones fueron tomadas luego de una reunión con gran parte de los comerciantes del municipio, quienes apoyaron la medida.